que el exponente urbano Anuel AA en el día de ayer lunes a través de sus redes sociales publicó, compartió los países que tendrán el privilegio de disfrutar de su concierto Las Leyendas Nunca Muera, así se llamará esta gira por más de 60 países pero, oh sorpresa, ni la República Dominicana ni Colombia están incluidos señores, ¿qué es lo que está pasando? Seguimos, esta es la máxima radio show, momento de que toquemos este tema que está bastante controversial que la gente está opinando, ¿qué sucedió? ¿qué pasa? ¿qué es lo que...? No se sabe señores, lo que sí es que el exponente urbano Anuel AA en el día de ayer lunes a través de sus redes sociales publicó, compartió los países que tendrán el privilegio de disfrutar de su concierto Las Leyendas Nunca Muera, así se llamará esta gira por más de 60 países Pero, oh sorpresa, ni la República Dominicana ni Colombia están incluidos Señores, ¿qué es lo que está pasando? Brr, brr, ay bobo, pero feo Ay bobo, bobo, bobo Yo te voy a decir qué es lo que pasa Lo que yo entiendo, porque yo no soy lesbio Yo entiendo que como él vino acá, él pasó mucho tiempo acá ¿Se jartó? Él visitó, no, no se jartó Él visitó muchos lugares, inclusive ustedes saben que hizo su videoclip aquí Que tú me estás mirando así, machi, porque es verdad Dale, pero no, pero no, porque yo siento que es Vidal No, entonces, él entiende que ya le ha entregado gran parte de Anuel de su música a República Dominicana También han habido algunos contratiempos con la actual pareja de él Nuestra Yailin, la más viral dominicana Ahora le digo algo, le digo algo Si te queremos Mareo, mareo Mareo, mareo Ustedes son muy diplomáticas Ustedes son una balsa de... Ahora, mira, mira Y eso después que Vidal Yailin le ha dado dos o tres Tú eres un envidioso Mi amor, yo tengo un envidioso Yo tengo un envidioso Tú eres un envidioso Tú no conoces a Yailin Yailin nunca te ha visto a ti Pero tengo... Yailin no sabe Yailin te ve por ahí Y se le parece a alguien Pero no sabe que eres tú Para que tú tengas una idea Así que deja estar siendo pendiente sueño Mira qué es lo que pasa, Wanda Claro, se cayó, le di duro ahí No, no, no me diste, mi amor Sí, te tumbó ¿Quién? Sí, no, fue en la cotilla Como una bruja sanjuanera No, no me afecta Tú sabes por qué Porque yo soy una profesional Tú eres un niño que todavía tiene tetera Y entonces hay cosas de las cuales tú no comprendes Y las quieres hablar ¿De la gira, Daniel? No, 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 mi amor Porque de eso que estamos hablando Mira qué es lo que pasa Mira qué es lo que pasa ¿Qué yo no comprendo de la gira? Vamos a ver Tú entiendes Vamos, que soy un niño de... No, lo de la gira Ustedes saben que después de... Pero explícame lo de profesional y no profesional Vamos allá Este altercado con Yailin Porque ustedes saben que se han tirado la gente Que si Yailin, que si esto, que si no tapa a él O sea, en este momento él sabe Que no sería bien recibido en un estadio, vamos a suponer O sea, él la está defendiendo de su propia patria O sea, no entiendo tampoco No, no, mira lo que pasa, Mili Tú sabes que la gente es egoísta La gente es egoísta Así mismo como hay gente criticándola a ella Y jodiendola Nada más para joderlo a ellos Agarran y dicen Yo no voy a comprar ninguna boleta Te digo algo Porque los haters son malos Son egoístas Y la gente lo que quiere es ver Que el otro se caiga Es más, quieren que él venga ¿Tú sabes para qué? Para no ir Entonces ahora están criticando De que él no puso en el ojo a República Dominicana Pero si le pongo Tú envidioso que estás ahí No vas Tú no compras la boleta y no vas Porque te llenas de odio Porque a Yailin no eres tú Es por eso Simplemente es eso Eso bien Eso bien Así mi mamita Así mi mamita Pero oye Otra cosa es Otra cosa es que puede ser también Que él haya tomado esa decisión O su equipo, no sé Puede ser Tampoco es Colombia Esas son cosas de él Eso es un vaina de él Porque Colombia Mi patria La patria de su ex mujer También coincidencialmente ¿Por qué? Contra nosotros Colombianos Bueno, es que también Los colombianos y las colombianas Ustedes son muy fuertes Lo han atacado en redes muchísimo Pero es por los celos Es eso Tú sabes que Como compatriotas Las mujeres colombianas Han defendido mucho a Karol G Se han puesto de parte de Karol G Y en contra de Yailin Tal vez por eso también Él no quiere hacer el concierto allá Y te voy a decir algo Karol tiene mucho que ver En este bullying Que le están haciendo a Anuel Y le están haciendo a Yailin Porque cuando a mí Mis seguidores Se ponen de hate A hablar porquería A insultar A caerle atrás Como que tú mataste a alguien Y tú te quedas callado Tú estás dejando Que la bola corra Ella en ningún momento Ha tratado de apaciguar nada A ella le gusta más Señores Así finamente Como ustedes la ven Ella siempre deja su carita caer Finamente Así ustedes lo saben Así que lo que pasa No nosotros no sabemos No La que lo sabe eres tú No porque aquí ustedes Se quieren vender Ustedes se quieren vender Con Dios y con el diablo Y las cosas no son así Eso no es verdad Las cosas se dicen tal cual Pero Yailin te sigue A mí realmente me parece Ya lo lograste Ese no es el hecho Ese no es el hecho mi amor Que tú quieres opinar A ver Habla Quiero opinar Otra cosa Porque tú no dejas hablar a nadie Habla Quiero opinar Que puede ser también Otra posibilidad Es que a Noel Le dé la oportunidad A Yailin De hacer un concierto masivo Cuando ella se pegue mundial Aquí Que eso puede ser En un par de meses Y hacer No yo te dando Otra posibilidad Es una hipótesis No déjalo 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 Alejadísimo Profesional del micrófono Porque a nivel A nivel de A nivel de Ya tú sabes A nivel de publicidad Anuel tiene una buena publicidad Este es uno de los países Que más Ha recibido a Anuel Bien aquí Le han tirado una botella a Anuel Aquí Ándelo Lo han respetado aquí No pero quiero agregar Porque aquí Los haters Miren le voy a explicar algo Todo el que comenta Mierda en Instagram No compra boleta Ustedes no saben Que esas son las gente Robando internet de banca Comentándole a Anuel El que compra boleta No anda comentando Sigue creyendo esa historia Claro que sí Sigue creyendo esa historia Mira En los salones En los barrios Todas las muchas Esas son las gente Que compran boleta No mi amor Ese concierto Esa es su Claro Si él como artista Bueno ya decidió No me van a dejarlo otra vez Define o decide Que va a un concierto De uno o dos días Mínimo esa boleta Debe de andar Te estoy hablando De palco allá arriba Entre Tres mil O más bajito A por lo menos Quince mil pesos Óyeme la vuelta No espérate Espérate Cuidado Cuidado Ahora yo Esto Oye la vuelta Yo me he sorprendido Con los conciertos de aquí Incluso el de My Tower Estaban diciendo Que no Ese concierto no se va a llenar Porque Que no le han dado Mucha publicidad Que mucha vaina Pero déjenme trabajar Yo quiero trabajar Óyeme El concierto de My Tower Que no Con la publicidad Se llenó feo Se llenó feo El de My Tower No osolao Que pasa Ahora voy con los de Anuel y Yailin Para mi Mi punto personal Mi punto Mi opinión Para mi es Anuel no incluyó En la República Dominicana Dentro de la gira del concierto Por la lluvia de comentarios negativos Que ha tenido Su relación con Yailin Para mi es eso Es que no es más señores Cuidándola a ella Ya hace eso Por ese bullying Señores Los que hablan No compran boletas Sigue ahí No compran boletas Tú has comentado Y tú compras boletas Yo no compro boletas Yo me imagino que la tuya es VIP Yo me imagino que Yailin Te va a pasar a tuya No, no Yo no compro boletas La tuya Tu panita No compro boletas Mira Otra cosa también Que analizo Con respecto a este tema Y creo que aquí lo hablamos también Anuel duró mucho tiempo en la República Dominicana Muchos meses Demasiado Como tres Y yo siento Que se cualquierizó No por estar con ella Ojo Claro que sí No por estar con ella Sino por salir mucho a la calle Como artista Era asequible Para el público Y de verdad Los artistas Sean comunicadores Sean músicos Lo que sea Figuras De verdad Si las figuras públicas De verdad Tienen que tener en cuenta Mucho eso Muy de acuerdo contigo No estar en todos lados Como el arroz Porque cuando tú estás en todos lados Y eres acento Como el arroz O como el arroz Como el arroz El arroz El arroz El arroz Todo el mundo come arroz No, no, quise aclararlo Porque estamos hablando de artistas No, 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 como el arroz Ok Nada menos para que no te culpen Arroz Recuerda que soy tu abogado De este lado Gracias mi amor Entonces, prosigo Yo siento que él Estuvo en todos lados Se metió En todas las discotecas De este país En colmado En los teteos Tú lo veías en cualquier esquina En cualquier teteo O sea, como que Entonces ya se le pierde la magia Uno como público Como fanático Se le pierde la magia O sea, no es lo mismo Que yo me vuelva loca Porque viene un artista Uno de mis artistas favoritos De otro país Que yo casi no lo veo Y quiero pagar esa boleta Y quiero hacer lo que sea Para estar ahí Que si yo lo estoy viendo En cualquier esquina O sea, yo no sé si me entienden Uno le pierde esa magia Yo te entiendo perfectamente Se lo comentaba aquí Y eso pasó con Anuel aquí No por estar con ella Porque él pudo haber estado con ella En otra forma Guardadito Hay que guardarse Allí en casa de campo Donde estaban En villa Que la gente supiera que estaban ahí Pero nadie lo estaba viendo Porque estaban encerrados En una villa Ahora te digo Mira, estoy muy de acuerdo Con esa hipótesis Pero igual pasa Si se hubiese encerrado En la villa Mira, ese tipo no es humilde Nada más está en casa de campo No está en la calle Siempre Nosotros lo criticamos Eso es normal Pero no, él se pasó Debió de guardarse un poco Pero todo el mundo lo veía Se cualquirizó Mucho le llegaba Yo he visto por ejemplo A Carly B Cuando llega aquí Que ya grabó un video Para que sepa que están en Santo Domingo Pero nadie ha dicho De que la vio en una cafetería O sea, como que es muy difícil Esto pase conmigo No, y estos artistas Que se quieren pasar de humilde Aunque lo son o no lo sean Mareo y Chaolín No te vuelven a aparecer Por ningún lado Y estoy en, ¿cómo es? En República Dominicana En un teteo En un barrio En un capotillo Hermanito, pero tú no lo vuelves a ver más Nunca más ¿Me entiendes? Y todo el mundo dice Mira que sencillo Mira que humilde Y todo el mundo lo termina amando Y la gente se pregunta a veces Concha, yo voy a pagar Por un tipo que yo vi Tanto día Tanto mes Tanto semana En estos días Se metió por barrio En el 27 de febrero En el barrio de Braulio Compartió con la gente de cerca Y todo el mundo Wow Este tipo de esta talla Pero no vayas a ver A Frenchman todos los días En ese barrio Ni en todas las esquinas Ni en todas las discotecas Como Anuel O sea, es lo que yo Quiero decir Sí, 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 es verdad Como que se le fue un poco El ceguito de estrella Cuando Anuel ve este comentario Le va a decir Señores, continuamos Con mucho más Eso es la máxima Radio Show 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 Radio Show